¿Por qué no toman el dinero ya y sueltan a Iqbal? ¿Qué más es lo que quieren? Si tuviéramos alguna pista para encontrarla... En realidad hay una pista. ¿Cuál es? Conozco a mis enemigos. Sé lo que harán, cuándo y también dónde golpearán. No parece un enemigo que yo conozca. Pidiendo rescate. La forma en que... lo hacen no es su estilo. ¿Y entonces quiénes son? ¿Qué quieren contigo y con Iqbal? ¿Por qué están haciendo tal cosa? ¿Hermano? Yaman, ¿cómo estás? ¿Encontraste a Iqbal? La encontraremos, tranquilo. Tú... encuentra a Iqbal, Yaman. Tráela de vuelta. Tráela acá. O de lo contrario, no estaremos en paz. Jamás. Yo la llevaré de vuelta. Tráela. Tráela, Yaman. Tráela. Tú puedes hacerlo. Recupérala. Confío en ti, Yaman. Por favor, Yaman. Hiciste todo lo que dijiste hasta hoy, así que confío en ti. La encontrarás. La recuperarás. Estoy colgando. Estoy colgando. Colgaré. Voy a colgar, Yaman. Voy a colgarte ahora. ¿Nedim? Yaman. Creo que descubrimos quién tiene como rehén a Iqbal. Se habló de que el varón nazi, conocido entre los rescatadores, atrapó a un pez grande estos días. La noticia de que había alguna actividad en los almacenes de Zamandira me llegó. Así que investigué un poco. Hubo algunas personas que vieron a una mujer que fue llevada al gran almacén. Nos acabamos de entrar. Y la descripción coincide con Iqbal. Está bien. Voy ahora mismo. Creo que encontramos a Iqbal. No. Pase lo que pase, no te bajarás del auto. No puedo simplemente sentarme aquí mientras entras en un lugar donde no sabes qué hay. Volveré. Lo haré con Iqbal. Ten cuidado. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es suyo? Mantuvieron a Iqbal aquí. Tardé mucho. ¡Llegué tarde! Quien sea que haya hecho esto no se me escapará. Me juro a mí mismo que no. Ayer... Estuvimos en un funeral ayer. Dos personas estaban muertas. Y una de ellas era Kiraz. Y la otra... era Ali, el capitán. Mi hermano también morirá. No puede vivir sin... La vida que amenazan. No es solo la de Iqbal, sino la vida de mi hermano también está amenazada. Y no voy a permitir eso. ¿Quién es? Kirimli... ¿Viniste detrás de nosotros sin esperar que te hablara? Eso no se hace. ¿Dónde estás? Dame tu ubicación. Número desconocido. Estas cosas no son fáciles. Tendrás un castigo... por no escucharnos. Este error te costará muy caro. Ahora queremos no solo uno... sino cinco millones de dólares. Pero esta vez... no cometas ningún error. Debes aprender a ser paciente, Kirimli. ¡Ah! Por favor, no lo hagas, te lo ruego. No lo hagas, por favor. No me ruegues a mí. Ruega aquí. Ellos te están viendo. ¡Habla! Cuéntales tu problema. ¡Habla! Si te lo ruego, sálvame. Dale el dinero que quiere. No me matarán. Yaman, por favor, sálvame. ¿Qué hablaste, monstruo? ¿Quieres una palita? ¿Ah? ¿Quieres una palita? Es lo que quieres, ¿ah? Pues aquí tienes. Vaya, creo que te está gustando. Mírame. Mírame. No lo hagas, por favor. Mira aquí, deja de llorar. Te lo ruego. Por favor, apógalo, por favor, ya. ¿Qué tipo de personas son estas? Son unos salvajes. Iqbal, ¿cómo pueden hacerle esto a ella? No puede ser. Todo es culpa mía. No. Tú solo quieres rescatarla. No esperé su llamada. Lo subestimé. Mi hermano, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que esto sucedió por mi culpa? Está siendo injusto. Lo enché con sangre la felicidad de mi hermano. Esto no fue tu culpa. No podías haber... ¡Es mi culpa! Tenías razón. La gente cercana a mí se lastima. Mira todo lo que está sucediendo por mi culpa. Aléjate de mí. No quiero que entres a este círculo. No puedo cre. No puedo cre. ¡Yaman!